¿Cuánto haces que no tomabas mate? ¿Vos en Chile tomabas mate? No, tomamos. Mate si esto lo tengo. Este es el equipo mío de Chile. Este que me regalaste vos en el programa de radio. ¿Está el programa este? ¿Existe el programa? No, hace dos años que no. ¿Cuánto hace que te fuiste? Dos años y medio ya hace. Bueno, nosotros también. Casi dos años y medio que no hacemos más el programa. Pero todavía, mirá, tenés el recuerdo del termo. Anda bien todavía. Espectacular, mirá. ¿Andas bien? Sí. Era bueno entonces los termos que hacían. Esta sí, la parte de arriba la cambié dos veces ya. Bueno, está bien. Sí, se cae, se rompe. ¿Y con el pato quién es el que toma más? ¿Vos? No, los dos. Los dos compartimos. Y el profe. El profe también toma mucho. Y ya algunos chilenos también ya empezaron a tomar mate. ¿Sí? Sí, en los planteles siempre hay muchos argentinos desde hace mucho tiempo. Sí, obvio. Bueno, de hecho en O'Higgins, para que te den una idea, jugó... ¿Tiene Alfaro? Roque, Raúl Alfaro. Roque. El Tata creo que también anduvo. El Tata, el Tata, Cosoni. Toda la banda delincuente. Jugó Mariano Mesera, el Chuequito García. El Chueco García. No, una banda. ¿Alguna madre se entraba y jugó? ¿Se te siga algún? No sé. No sé. No sé. No me acuerdo más, pero de Roque sí me acuerdo. Yo decía Jorge Díaz, pero me parece que Jorge Díaz no. No sé. ¿Jorgito? Sí. Sí, jugó en Chile, pero... Sí, pero no sé si jugó en O'Higgins. Pero mucho argentino. Entonces el mate no está instalado de hace mucho tiempo en los planteles. Por más que está compuesto de chilenos, siempre alguno prueba, a alguno le gusta y queda. ¿Encontraste hasta ahora el lugar en el mundo para dirigir? Digo, ¿qué sé yo? Sí. Hace dos añitos, dos años y medio. Me parece que hay algunos motivos por los cuales me siento cómodo. Tiene que ver con la... Se vive el fútbol de otra manera. La realidad es que no hay tanta pasión. Va mucha menos gente a la cancha. Los clubes están gerenciados. O sea, los dueños de los clubes no se pueden dar el gusto y el lujo de andar echando técnico cada cinco o seis fechos, porque les saldría carísimo. Y está bien eso. Y está bien. Está bien que así sea. ¿Cuánto cambiaste, eh? Mirá que yo he hecho notas con vos, eh. Pero cambié de profesión. Pero cambié de profesión. Sí, pero creo que también estás con otra formación mucho más interesante, mucho más rica que hace algunos años atrás, cuando hicimos una nota acá. Sí, pero... Pero no tiene que ver con la profesión. Vos siempre fuiste. No, pero tiene que ver con el paso del tiempo y con la... También, Joá. Sí. Sí. Y con la acumulación de experiencia. No hay vuelta. Sí, bueno, Tomás, ya vos podés acumular la experiencia y no ocuparte de determinadas cuestiones. No distribuirte, no leer, no meterte en... Exacto. Y estás mucho... Bueno, pero esto tiene que ver con... Me parece con la... Estás muy distinto. Tiene que ver con la... Me parece con la evolución del fútbol. Si uno no va de la... Sí, pero algunos técnicos se quedaron ahí y están dirigiendo con los 70. Sí, pero le va a costar, me parece. Ya les cuesta. Ya les cuesta. Entonces, hoy... A ver, teniendo tanto material como para saber cómo juegan los rivales, qué hace el win izquierdo que va a desbordarte por la punta de tu lateral... O sea, vos tenés todo el material y tenés editores de video que te preparan todo magníficamente para que vos le digas al lateral derecho. Entonces, mirá que te va a encarar por este lado y te quiebra la cintura y te pasa así. Después capaz que lo pasa igual. Pero vos checaste el margen de error. Y hablaste con el marcador central derecho. Mirá, a este le vamos a doblar marca porque el tipo es gravísimo y el equipo te ataca mucho por ahí. Nosotros tenemos esa posibilidad y esa herramienta. ¿Y cómo no la vamos a aprovechar? Don Ángel no la tenía. Don Ángel tenía que esperar a que empiece el partido porque a los jugadores lo veía a los rivales dos veces al año. Y tenían un ojo ávido distinto. Esa era la grandeza de estos entrenadores. Pero que hoy tienen que ayornarse y empezar a tratar de utilizar toda esta tecnología. Don Ángel pasan 10 minutos y te pegaba los gritos. Encará lo que es malo el lateral izquierdo. Y nosotros hoy ya lo sabemos. Ya lo sabemos. La verdad. ¿Qué te pasó cuando te enteraste que el viejo se había ido? Me dio mucha tristeza. Yo no terminé mi relación de manera brillante con Don Ángel. Cuando me tocó irme de central con un proceso medio... Era el tema de... Estaba escarabino con un conflicto grande en central. Y a mí me tocó irme mal. Y no discutí ni nada. Yo me senté a hablar con Don Ángel. Le dije lo que pensaba. Él me dijo lo que él pensaba. Y me hubiera gustado en el tiempo que pasó haber achicado esa diferencia. O limarla. Lamentablemente no pude. Pero creo que en el fondo... ¿Se tarda tomaron café con él? Sí. Creo que en el fondo él sabía el afecto que yo le tenía. Compartimos muchísimas cosas. Buenas y malas. Pero compartimos. Entonces eso en cierta manera nos unió. Y yo siempre cuento la anécdota. Don Ángel vivía enfrente de mi casa cuando dirigía central. Allá por la década del 80. Y claro, yo era chiquitito. Yo tenía 7 años y yo lo veía que venía en su Falcon Verde. Vivía a metros de mi casa. Y yo me acuerdo que yo hacía jueguito. Yo ya soñaba con esta posibilidad de jugar en primera con 7 años. Para que él te viera. Y cuando veía... Época donde no había tránsito. Te venía un auto de vez en cuando. Y yo cuando veía el Falcon Verde que venía allá, agarraba la pelota y me ponía ese jueguito. Y por el reflejo de la ventana miraba si él me miraba. Y ni me miraba. Don Ángel pasaba, se iba a su casa a la esquina. Yo era un chiquito, ¿no? Pero con esa ilusión. Por eso tengo buenos recuerdos de Don Ángel. O sea, tenía la ilusión que alguna vez te viera Don Ángel. Claro. Y que le llame la atención. Claro. No, no pasó nunca. Eso no pasó jamás, obviamente. Después el destino hizo que me dirija y fuimos campeones juntos. Nos tocaron malos momentos, pero... Pero vos de eso no lo sabías. Vivía bien enfrente de mi casa, Don Ángel. Carriego y Ceballo. Carriego y Ceballo, güey. ¿Y vos te agarrabas que tenías una pelota de qué? ¿De gopa? Sí, nomás cuadrado la pelota que yo tenía. Pero a mí ya me gustaba y yo jugaba y yo competía conmigo mismo contra la pared. Yo era el arquero de Ñu. Yo era el que pateaba central y el arquero de Ñu. Entonces, pateaba contra la pared, era el pateador. Pero cuando la pelota rebotaba en la pared y venía, pasaba a ser el arquero. Entonces jugaba los penales central y Ñu. Y ganaba siempre central. Cuando pateaba el de central, el arquero, que yo sabía que pateaba para allá. Y si le daba cierto ángulo a la pelota, la pelota iba a rebotar y iba a ir para allá. Yo me tiraba para el otro lado, porque era arquero de Ñu. Y cuando era arquero central, me tiraba y la atajaba. Qué jugo sano. Me hacía trampa solo. Qué jugo sano. Sí, sí. Era como un solitario, nada más con la ventaja que yo podía manipularme. Como un solitario con la pelota. Claro, y ganaba siempre. Vos sabés que me quedé pensando en lo de Don Ángel. Y, abuelo, debe ser un caso curioso, porque cuando uno va a tu época, la mayoría debutó con Don Ángel. Bueno, debutaste con Don Ángel. No, yo debuté con Vicente Cantatore. Que no te quería poner. ¿Quién, Vicente? Sí, porque eras flaquito. Vicente no me quería... Sí, era flaquito. Ahora estás grosso. Ahora estás grosso. ¿Pero te acordás que no te quería poner a poner a flaquito? No, era flaquito. ¿Cuánto pesaba? Y yo arranqué jugando en primera con 59, 60 kilos. Entonces, me retiré con 75. Hoy ya pasé los 80. Así que... De músculo, de músculo. De músculo. Evidentemente, me hicieron bien las vitaminas que tomé cuando... ¿De ahí te ponen vitaminas? Sí, de ahí me ponen. ¿Quién te ponen? El Negro López, un compañero de inferiores. Ah, ¿sí? El Negro López. Damián López se llamaba. ¿Damián López? Se llama. El Negro. ¿No llegó a nada? ¿O llegó...? No, no, no llegó a jugar el Negro. En primera división no jugó nunca. Cantatore, ¿qué partido te pone? Me pone con Platense, perdimos 1 a 0, o gol de Grioni. ¿El Pitufo? Sí. Jugaba para ese Platense, jugaba de win derecho el Pichiscudero, campeón concentrado en el 87. En el 87. Jugaba Uliambre, de 9. Jugaba... Creo que jugaba Cravero, ya. Sí, Cravero, el Chango Cravero. Jugaba Aena, de marcador central. Brogi era el lateral. Ah, sería... Sí, jugador. Creo que jugaba... No sé si no se retiró el hacha Ludoñi en ese Platense. ¿En los dos? Sí. ¿Año? ¿90? 93. ¿93? El principio del 93. O sea, el principio del 93 agarraste una época buena. Porque venía central de tener que pensar en los campeonatos de Ñuna en esa época. Sí, salíamos de la buena época de Bielsa. Claro. Claro, salíamos... Estábamos saliendo de la época buena de Bielsa. Como dice Kille, que le cagó la adolescencia a Bielsa. Claro, claro, es verdad. Es verdad, estábamos inferiores, nosotros íbamos a la cancha y teníamos el carnet de jugador, entonces íbamos a la cancha y veíamos que esa época central. Bueno, yo empecé a ir a ver a Central, mi papá me empezó a llevar en el 80. Mi viejo tenía un palco y me empezó a llevar en el 80. A mí me gustaba mucho el Lalo Vaca porque me llamaba grandote así, llevaba la pelota y arrancaba y me gustaba. Y mi papá siempre me decía, fijate que cuando viene el marcador, lo corre a este lado, la lleva de derecha. Y cuando viene de este lado, la traslada de izquierda. Y la verdad, la trasladaba de derecha o de izquierda, le daba lo mismo al tipo. Y después empecé, obviamente, a ver a Central en el 87, ya empecé a ir solo a la cancha. O sea, mi papá no me acompañaba, iba solo. Ahí, no palco, popu. Me colaba, me colaba. ¿Por dónde te colabas? Por donde sea, por regata, me colaba por el alambrado alto de calle Génova, el alto, alto. O sea, era de colgarte por el alambrado. Si pesaba 55 kilos, ¿sabés cuánto tardaba en llegar? Dos segundos. Y el miedo, porque aparte que la policía hacía el recorrido de punta a punta, iba de cordillero a la Avellaneda. Entonces vos tenías que esperar que esté lejos, cuando estaba lejos arrancaba. Y los tipos venían corriendo y ya estaba allá arriba. Eso no se podría hacer hoy, porque por eso pusieron todo. Claro. Y se cayó un pibe, ¿te acuerdas? Y después yo la que hacía, cuando termina ese alambrado alto, había un paredón. Dobla así, hace como en forma oblicua una pequeña chava. Ahí había un alambrado, ahora hay un paredón. ¿A dónde? Cuando uno se, vos te parás así del tablero. O sea, vos mirá para arriba, está el tablero de central. Estamos hablando de Popular Visitante. Popular Visitante. Sí. Iba el alambrado así, y antes de llegar a la esquina, hace como una diagonal, el alambre. Ahora hay una pared, y después vuelve a enderezarse. Y después llega la ochava, que es la ochava. ¿De la boletería o del otro lado? Del otro lado, hacia la izquierda, hacia Bordiviola. Ah, está la esquina Olmedo esa. Bueno, entre la esquina Olmedo está como... Se vendía la Popu. Bueno, ahí antes había un alambrado, antes había un alambrado. Sí. Hoy es de material, y yo me iba bien temprano, época que jugaba la primera 3 y media, la reserva 1 y media, la reserva que jugaba Silvio Andrade, el chino Elvaren, que es la reserva fantástica. Sí, ¿eh? Visconti. Visconti, Juan Medina. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo me saltaba, no había nadie, y me iba a la tribuna y esperaba, que empiece, entraba la reserva y veía la reserva, muy poca gente, empezaba a llegar la gente, y después llegaba la primera. Y una vez me agarró, me llevaron detenido, porque en realidad me agarra uno que hace, no, vengo a ver la reserva, siempre vengo temprano, sí, pero no abrieron la puerta, me dice todavía. ¿Por dónde entraste? Vamos, me llevaron a la comisaría que queda ahí cerquita, antes de llegar al Verdi, no nombré la calle. Y jugaba Central Español ese día. Y me largaron, por suerte, me largaron para el principio del partido. Me creó, bueno, anda. Un ratito antes empiece el partido, y fui y me colé de vuelta. 0 a 0. Porque cada vez que venía Español acá, cuando tenía el Puma, Paró y Cabígla. Claro, tenían un equipazo, sí. ¿Tenían un equipazo? Batista, el lateral derecho, lo venía. Claro, Peralta de 5. Atajó, bueno, atajó siempre el Catalano, ¿no? Sí. Creo que todavía atajaba. Catalano, sí. Yo lo enfrenté mucho, Catalano. Es terrible, es terrible. Bueno, me acuerdo que venía Español acá en esa época, con el Puma, y era... Sí, tenían un... Ah, puta, no. La gente no se acuerda. La gente le dita Puma, Puma, Puma. Cada vez que venía el Puma acá, es un desastre. Tenía un Correntino, era Correntino, Misionero, Hugo Castillo. ¿No se te acordás? Muy buen jugador. Después fue a México y ganó mucha plata y le fue muy bien a Hugo. Yo le hice un penal un día. Cancha Central, 2 a 1. Le ganamos 2 a 1, por suerte. Hice el penal y se pusieron 1 a 0 a él. Una salida del córner, entonces él hace como que la va a buscar, acá está la línea, y me amaga que va a ir para acá, y la deja correr por la línea. Y yo que venía atrás, cuando me comí la maga, estiré el pie y lo enganché. Penal, 1 a 0, gol de Hugo Castillo. Y me salva Marito Poverni, hizo los dos goles Mario. Entra del banco suplente y hizo los dos goles. Milagro. No, hizo los dos goles Mario. No, no seas malo. Un fenómeno Mario. Hizo varios goles Mario, sí. Después del corte, hablamos de Donaje, hablamos de Chile, bueno, hablamos de tu debut, qué sé yo. Tenemos que hablar de Pedro. Sí, ¿de Pedro Marcheta? Sí, muy simpático Pedro. ¿Después del corte? Claro, dale. Así es, te doy tiempo para que te cuerdas. No, yo me acuerdo de todo de Pedro. Victoria Deportes. Calzado e indumentaria deportiva. Avenida Alberdi 660. Coquet, perfumerías. Las mejores marcas. Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Splanit, la cobertura médica del sanatorio de la mujer. Planifica tu verano ya. Provenzano Piscinas. Seis cotas fijas en pesos. Financiación propia. Provenzano Piscinas. Godoy 7042. Celular 0341-155-868-181. Rosario. Ya llegó a Pueblo Ester. Lo más selecto en vinos. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Pueblo Ester. Don Alfonso. Vinos exclusivos. Ciro Rizzi. En Avenida Alberdi 614. Participación. Igualdad. Consenso. Inclusión. Debate. Educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks. Vengan a comer alvear esquina Córdoba. La mejor parrilla de Rosario. Donde además ahí te encontrás con los mozos. Que más que mozos, son amigos. Y tenés pantalla gigante. Un kinder para los chicos. Es una locura. Los esperamos, cracks. Cantri Deportes. Todas las marcas. Cantri Deportes. San Martín 2944. San Martín 5140. San Martín 5140. Amecom. Internet. Tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web. www.amecom.com.ar En Esquina Roca, el café surca una historia. Nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Sonder. Vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. Centro Quirúrgico Rosario. Odontólogas. María Sol Arletaz. Y Paula Bessone. Especialistas en ortodoncia y ortopedia funcional. La Paz 697. Teléfono 481 8710. 482 7789. San Remo City Hotel. La mejor opción en Buenos Aires. San Remo City Hotel. Talcahuano 24. Esquina Rivadavia. Teléfono 011 4381 9523. ¿Te acuerdas de alguna anécdota de Pedro o no te acuerdas de Pedro? Sí, me acuerdo, sí. Me acuerdo de siempre. Pedro son estos técnicos que uno se acuerda siempre, ¿no? Gracioso. Muy gracioso, muy espontáneo, con mucha impronta. Entonces, eso es muy difícil imitar eso. Eso no lo puedo imitar. A ver, anécdota. Marcheta. Mirá, te voy a contar la última. La última, Pedro. Porque yo ya era entrenador. Ajá. Entonces, yo dirigí a Banfield. Entonces, jugamos última fecha con Belgrano de Córdoba. Y me llama por teléfono Pedro y me dice, Vita, te quiero ir a saludar. ¿Dónde vas a estar? ¿En qué hotel vas a estar? Voy a estar en tal hotel, Pedro. Llegamos a tal hora. Te espero. Y llega. Entonces, llega con María. Lo acompaña María. Justo al lado del hotel hay un súper y María, su señora. Me dice, bueno, yo los dejo que ustedes charlen. Dice, yo me voy a hacer las compras. Vengo en un par de horas. Y me quedo con Pedro, tomando un café, charlando. Y en un momento empiezan a bajar los jugadores. No me acuerdo si bajaban a la merienda o qué. Y empiezan a pasar los jugadores por atrás mío y él los ve. Y me dice, los jugadores de Banfield, ¿no? La primera de Banfield. Y me dice, ¿trajiste los jugadores? Sí, Pedro. Le digo, jugamos mañana con Belgrano. ¿Y para qué los trajiste? ¿Y cómo los voy a traer, Pedro? Le digo, si tengo que jugar con Belgrano. No, es Belgrano de Córdoba. A vos por ahí le ponés los pibes tuyos. Y corren y a lo mejor te ganan. A Belgrano le tenés que poner un espejo de 70 metros. Se reflejan y pierden 1-0 con el reflejo, dice. Los mató, los mató. Y ahí arrancó. Y ahí arrancó. Y Pedro sumamente divertido siempre. Siempre. Y cuando jugábamos. Y cuando... Siempre tenía esta picardía de matar al rival. De bajarlo a lugares donde uno se sentía superior. Esa me parece que era su astucia. Y te hacía sentir superior. Uno salía con el pecho inflado a la cancha. Tenía estas cosas de golpearte la puerta a las 11 de la noche. El día anterior al partido. A las 11 de la noche. A las 11 de la noche. Y se asomó y te decía, Vita, ¿te llamaron? Le digo, no, Miguel, ¿qué me...? No, Pedro, ¿qué me tiene que llamar? No, pasarela de la selección. Todavía no te llamó el boludo ese. No se dio cuenta. Lo ven que jugá. Claro, yo tenía 21 años. Y yo decía, ¿será verdad? ¿No será verdad? ¿Tendrá algún dato? ¿Algún rumor? Era una gran mentira. Es una mentira. Bueno, igualmente después te llamaban de la selección juvenil. Sí, después me llamaron. Pero bueno, en ese momento no me llamaban. Y él lo inventaba. Después eran todos pibes. Todos pibes éramos. Y él tenía eso. Esa magia que con la palabra te hacía agrandar. ¿Qué equipo ese era en el 94? Sí, jugaba el Nuno Molina. En el medio jugaba el Nuno Molina. Palma, Alquilillo. Atrás jugaba... Empieza Ordoñez. Estaba Úbeda todavía en ese equipo. Estaba Valvis. Aparecía Petaco. Lusenhoff. Que era una alternativa que después termina jugando. El lateral izquierdo era Jara. Claro. Estaba el paraguayo. Acuerdo. A veces jugaba Claudio Úbeda del lateral izquierdo. Pero jugaba el lagarto Jara. Adelante jugaba... Estaba el Puma Rodríguez. El Chelo Delgado. El Chelo Grande, obviamente. Alex Rossi. Qué locura. Aparecía Belloso. Qué locura que tenía ese brasileño. Sí, porque no parecía parte brasileño. Yo me acuerdo que... Totalmente loco. Si no me equivoco, Alex viene de Cerro Porteño. De un Cerro Porteño que juega con Ñuli. Juega bárbaro. Alex Rossi. Y creo que le hace goles a Ñuli. Sí, señor. Por eso lo contratan acá. Y por eso lo contratan. Pero no era el brasilero de buen pie, de buen trato, pase, asistidor, de gambeta fina, de cintura. No, este era un caballo que iba para adelante. Era más parecido a un jugador, si se quiere, del ascenso. Estos delanteros del ascenso que van a jugar primera, con esas ganas, esa furia. Ese era Alex Rossi. O sea que hay dos o tres partidos curiosos en el 0-24. Hay varios mitos. Vamos a empezar a derrumbar mitos. Como hicimos con el trinche de Carlos Vino, que la gente tiene un montón de mitos o de cosas que se contaron y que con el tiempo van creciendo y se le van agregando cosas. Hay dos partidos importantes. Uno, creo que los dos son en la cancha de Huracán. Creo que ustedes terminan ganando en la época de Pedro, que no sé si te lesioná vos, en una práctica. Ah, sí, sí, sí. ¿Te acordás que en su momento se hablaba de que el Kili te quiso lesionar? No, me lesionó, pero no me quiso lesionar. Me lesionó. El mito está en que te fue a golpear, ¿te acordás? No, el Kili me lesionó y me lesionó a mí y hubiera lesionado al que estaba delante, pero él no vio que era yo, pero él fue mal, él fue mal, pero no fue mal porque era yo, fue mal porque estaba caliente, el técnico lo había sacado. No, no puede ser. No, que esté caliente. Kili es parte de él ese estado de ánimo. Claro. Y viene una pelota de aire que ni la ve y cuando se da vuelta va fuerte y me lastima el tobillo. Me hizo un esguince grande de tobillo. Hubiera lastimado al que tenía delante en ese momento. Justo pagaste vos. Sí, estaba yo ahí. Y terminó haciendo un gol, creo, de ese partido. Sí. El Central le gana a Huracán creo que 3 a 1. Sí, o más. 4, 5. Yo sé que arranca perdiendo Central, con gol de Mauricio Pineda. ¿Te acordás de Mauricio Pineda, el lateral izquierdo? Después terminó jugando la selección de pasarela. Sí, y creo que hizo un gol en el Mundial. En el Mundial hizo un gol, sí. Sí. Y el Kili hizo un golazo y la rompió Darío Escoto también ese día. Sí, sí me acuerdo de ese partido con Huracán, es verdad. Bueno, viste, pero estaba el mito de que... No, no, no. En la época se hablaba, ¿no? Lo lesionó, lo fue a lesionar y eso fue todo una rapatía. No, bueno, el que vio la situación dijo, bueno, este lo lesionó y que era cierto. En realidad, sí, me lastimó el Kili, pero bueno, no lo hizo porque era yo. Bueno, esa es una. La otra, que el Puma lo sacaba a todos los pibes, ¿te acordás? Sí, estaba eso, sí. La otra, el otro mito. El Puma venía y lo sacaba a todos ustedes. Estaba, vos y el Kili siempre estabas. Siempre. ¿Por qué será? Va, listo. No, yo te digo por qué. Yo te digo por qué. Porque en aquel momento éramos quizá lo que más nos destacábamos. Por ahí esto tiene que ver, o suena feo o suena soberbia. Pero en aquel momento éramos los que deportivamente nos destacábamos, obviamente al lado de Palma, aprovechando todo lo que le daba Palma al equipo, que para mí fue brillante. Yo no lo vi a Kempe, mi papá me dice que Kempe fue el mejor jugador que pasó por central. Y yo puedo hablar de otras épocas, de otras épocas posteriores a esta parte. Y para mí fue Palma. Para mí fue Palma el mejor jugador que yo vi. Y por suerte tuve la fortuna de compartirlo dentro de una cancha durante muchísimos años. Pero éramos los jugadores que nos destacábamos, que habíamos surgido con mucha furia. El equipo jugaba bien, el equipo le gustaba como a la gente le gustaba, a los ajenos a central también le gustaba. Entonces está claro que lo que pasaba casi siempre estaba vinculado a nosotros, lamentablemente. Lo bueno y lo malo. Y estábamos preparados para eso. ¿Cuánto hace que el central no tiene un jugador como el Pumá? Lo tuvo Gasilva, que otro totalmente, que fue un jugador extraordinario, pero así con esa cuestión de arraigo en la gente, ¿viste? Era una cosa muy particular, son cosas sociales que vos decís. El Coudé, el Coudé, toma esa posta de... No, no digo delantero aguerrido, porque el Coudé es otro jugador. No, y delantero... Es más técnico. ¿Delantero te estoy hablando? Delantero que haya encantado a la gente como el Pumá, no. El Gasilva encantó, pero de otro lugar, deportivamente. Sí, porque aparte era muy perfil bajo. Perfil bajo, tímido. Se refirió a nadie, el Policia es otra persona. Pero el Pumá era de hablar, etcétera. Sí, después, no, bueno. Después de un 9, que fue fantástico. Bueno, el Figueroa del 2003 fue brillante. El Figueroa del 2003, que nosotros peleábamos el descenso ese año con Miguel, fue brillante. Y después no recuerdo así, no, creo que no. Jugador que haya llegado de afuera, que haya encantado como el Pumá, no. Pero sí te puedo decir que Scotto era un gran jugador, el Policia era un enorme jugador, y Figueroa ese año fue bárbaro, fue bárbaro. Bueno, año 94, me sigo acordando de cosas. Sí, sí, me sigo acordando de cosas. Bueno, pero no terminamos con lo del Pumá, con lo que vos me preguntabas. Ah, está. Porque nosotros, no, porque hay una realidad. El futbolista, obviamente tenemos una vida detrás del entrenamiento y detrás de correr detrás de una pelota. Pero en aquella época el fútbol era mucho más estructurado que hoy. ¿Vos te acordás que el equipo que se iba a la B, te iba a jugar los sábados? O sea, el sábado jugaba la B, el domingo se jugaba el partido primera. En distintos horarios, pero el domingo. Después de a poquito agregaron uno el sábado, a la noche, para que sea el televisado, uno el lunes. Pero en esa época casi siempre jugaba el domingo. Entonces, el domingo, el día que salíamos, nosotros era el domingo. Nosotros estábamos concentrados viernes, sábado, o sábado, dependiendo del entrenador, dependiendo del rival, dependiendo del momento. A veces concentrábamos un viernes, a veces el sábado. Y el día que salíamos era el domingo, después del partido. O sea, el local o visitante. Si jugaba tres y media de visitante, terminaba cinco y media, salía seis y media, siete de allá. Llegaba a las once de la noche de Rosario y te iba a algún boliche. Calle Balcarce. Calle Balcarce, sí. No doy los nombres porque a lo mejor funcionan y hay mejores publicidad. No, no importa. Pero íbamos a los... Arrows, ¿qué era? Sí, Arrows, Lennon, pero porque eran los boliches que abrían el domingo. No me aclaré, no me aclaré, yo iba también. Pero eran otras épocas y yo no tengo por qué ocultarlo. Hoy a lo mejor, no sé, y por ahí se salió un domingo, aparte que me toca vivir en Chile. Si salió un domingo, no sé cuántos boliches puede haber abierto. Pero hay más que en aquella época. En esa época no había nada. No había nada. Entonces íbamos ahí y era el lugar donde nosotros nos divertíamos y salíamos. ¿Y estaban muy bien? Para mí estaba de maravilla. Porque en nuestro trabajo lo hacíamos bien. Obvio, y jugaban muy bien. Sí. Y si jugaban tan bien, mirá acá, ahí, ya pegaba, viste, el pie para la otra pregunta. Digo, ¿por qué no salió campeón en ese equipo? Qué increíble. Nosotros jugamos aquel, fue el último... En los 24, te pierdas, ¿no? Que pierde contra Huracán, con gol de Peretti. Fue el último torneo por dos puntos. Claro. Ese fue el último torneo por dos puntos. ¿Qué es el juego así? Que se termina el torneo después del Mundial. Se juega el Mundial de Estados Unidos, pero quedan pendientes tres o cuatro fechas. Nosotros terminamos, ante el Mundial, un partido con Banfield acá en la cancha central, que le ganamos 2 a 0. Y después se reanuda con el partido con Independiente, que empatamos 2 a 2, que la Molina lo echa al Kili. Venimos de local, que creo que ganamos, íbamos de visitante y perdemos con Huracán el gol de Peretti, que se nos lesiona el Puma, que era para nosotros muy importante, se lesionó a los 7 o 8 minutos. Ahí hay un quiebre en la relación Marcheta-Puma. Ahí hay un quiebre y a nosotros se nos escapa el partido, un partido que no jugamos mal, aquel partido que fue tanta gente de central, lo buscábamos, lo buscábamos, lo buscábamos y no lo pudimos... Termina siendo campeón Independiente, que justo terminan jugando la última fecha con Independiente, Independiente de Huracán, 4 a 0, Lígano. No te voy a hacer poner triste. ¿Tenemos que cortar o no? Para después la pausa. Se van a cumplir 20 años. Sí, de la Copa. ¿20 años? Sí, sí, yo lo tengo bien claro. Yo tengo un tatuaje, yo tengo una estrecita con el año 95 en la pantorrilla. Tengo dos estrellas, una del año 95 y una con el 13, que es cuando salimos campeones con la U de Conce, que aparte tiene los mismos colores que centrales, es una estrella azul y amarilla, una con el 95, una con el 13. ¿Qué era vos? O sea, ¿te hiciste una estrella con el 95? ¿Cuánto hace que te lo hiciste? Me lo hice cuando ascendimos con la U de Conce. Dije, yo si me voy a hacer la estrella porque se lo había prometido a los jugadores. Ah, está bien. El día de la final le hice la promesa. Dije, bueno, si yo me voy a poner la de la U de Conce, ¿cómo no me voy a poner la del 95? Y dos estrellitas, no me sobran muchos campeonatos. No, 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 está bien. Escucho, escucho ahora que Teve… Te está borrando con lo que yo te dije, Dal. Sí, Teve, no sé, se tiene que hacer de acá a trabajo. Claro, se tiene que hacer de la Vía Láctea. Claro, de toda la pierna. No, ¿qué me vas a decir vos? Ah, de 20 años. No, que pasaron 20 años. Sí, nosotros cuando… Nosotros cuando cumplimos 15 años, lo organice yo y nos juntamos con todos los muchachos o los que estábamos. Ahora, yo lo pensé, pero ¿por qué lo pensé? Porque me quiero juntar, pero yo no voy a estar. Porque el torneo termina el 20 de diciembre en Ojin. Ojalá que no esté. Si no estoy es porque tengo trabajo. Ojalá que no esté. Porque usted se gasta hasta ahí, claro. Pero no. Que estoy trabajando, que no me echaron. Bueno, la puede hacer el 22, qué sé yo, el mismo, el 24 que el Aniversario Central. Sí, sí, bueno, habrá que ver. Pero bueno, si no, yo lo tengo clarísimo que hay una… No sé si conocés a Hernán Casciari, supongo que sí, que hizo Messi es un perro. Sí, sí. Más respeto que soy tu madre. Sí. Y él habla de… Muy futbolero el hombre, hincha de Racing. Y él habla de que su vida… Él no cuenta años, sino que cuenta mundiales. Cuenta mundiales. Ah, no es verdad. Nosotros los que tuvimos la posibilidad de ser campeón, contamos también los años con mucha relación a esa fecha, ¿no? A esa fecha puntual. Victoria Deportes, calzado e indumentaria deportiva, Avenida Alberdi 660, Coquet, Perfumerías, las mejores marcas, Avenida Alberdi 696. Vení a recorrer el centro comercial Paseo Alberdi. Planificá tu verano ya, Provenzano Piscinas. Seis cuotas fijas en pesos, financiación propia, Provenzano Piscinas, Godoy 7042, celular 0341-155-868-181-Rosario. Ya llegó a Pueblo Ester, lo más selecto en vinos. Don Alfonso, vinos exclusivos. Pueblo Ester, Don Alfonso, vinos exclusivos. Ciro Rizzi, en Avenida Alberdi 614. Participación, igualdad, consenso, inclusión, debate, educación. Consejo Municipal de Rosario. Cracks, vengan a comer alvear esquina Córdoba, la mejor parrilla de Rosario. Donde además ahí te encontrás con los mozos, que más que mozos, son amigos. Y tenés pantalla gigante, un kinder para los chicos. Es una locura. Los esperamos, cracks. Country Deportes, todas las marcas. Country Deportes, San Martín 2944, San Martín 5140. Amecom Internet, tu nuevo proveedor de internet inalámbrico. Página web www.amecom.com.ar En Esquina Roca, el café surca una historia, nuestra historia. En Esquina Roca, café como ninguno. Cochabamba, Esquina Roca. Vení. Sonder, vestimos el juego. Sonder. Valor Argentino. ¿Qué hay de cierto de esta cuestión de los penales? Vos vas a patear un penal, Don Ange te saca. Viste que hay una historia con respecto a eso. Nadie me saca, sí, me saca de la lista porque cuando dice, bueno, a ver, cómo estamos para los penales, ¿quién patea? Le digo, yo pateo el primero, Don Ángel. Yo si pateo, pateo el primero. O sea, fue así. Se junta a la mitad de la cancha y Don Ángel. Y bueno, ¿cómo estamos para los penales? La verdad que no estábamos ni preparados para los penales. No habíamos entrenado penales. A ver, los penales, los jugadores jugamos los penales, pero de manera lúdica, bien divertida. Hacía el arquero, vení, nos quedábamos y hacemos una especie de competencia. Pero esa semana no trabajamos en penales específicamente porque íbamos a jugar la final. Como si hacen otros equipos que entrenan penales. Digo, vamos a entrenar penales porque está la posibilidad latente de ir a la definición por penales. Entonces, Don Ángel dijo, bueno, vamos, tenemos que patear los penales. Le digo, yo si pateo, pateo el primero, Don Ángel, le digo. No, no, el primero lo patea, yo sé si lo pateo, ¿qué lo pateó, Pestaco o Omar? Omar pateó el primero. El primero hay que asegurar, el primero hay que asegurar, lo pateo Omar. No, déjame patear el primero a mí. Digo, no, no, vos, si no te animas a patear el primero, no patea ninguno. Y me sacó, y me sacó de los penales. Bueno, yo pateaba el sexto en realidad. Menos mal que se terminó antes, ¿no? O sea, tenía razón, Don Ángel. Sí, yo me saqué, yo me había sacado los botines. Yo me había sacado los botines. ¿Vos también habías sacado los botines? Sí, porque teníamos una marca nosotros que nos daba los botines. Y nos había dado un botín que era una especie de Nike. Una especie de prueba y los botines lo teníamos que usar un mes y había que devolvérselo a la empresa porque ellos le querían hacer una análisis a ver el desgaste del botín en cierta cantidad de partidos. Entonces yo sabía que cuando veo que ellos erran dos penales, que nosotros lo hacíamos, iba a patear el penal Coluso, el cuarto que se lo hacíamos, nosotros sabíamos campeones, yo me saco los botines y me voy un trotecito hasta el túnel y se los doy al utilero. Tomás, guárdamelo. Le digo, pues nos van a robar todo. Y se va a traerlo, esconderme los botines. Le digo, que yo los tengo que devolver. Yo no lo sabía. Entonces, cuando erra Coluso, cuando erra Coluso, me levanté y me fui un piquecito a buscar los botines de vuelta. Y después me los robaron los botines. Después me los robaron. Sí, porque yo estaba con los botines puestos. Cuando partía de Asilu, estaba con los botines puestos porque yo tenía que partir al sexto si había... ¿Tenía fe con los botines? ¿Sabes? Tenía fe. Sí, yo creo que de lo que más rogué en mi vida era que haga ese penal de Asilu. De las cosas que más he rogado. Claro. Ahora, en definitiva, tenía razón Don Ángel. Hoy lo ves como entrenador. Te hizo... Sí, yo... Porque el mío está en ese epitamino, usted no patea. No, porque vos fijate... No, pero vos fijate que el análisis mío dentro del temor era déjeme patear primero porque cierro, yo todavía sabía que había un margen de tiempo para recuperar lo que yo podía perder errando el penal. ¿Entendés? Iba a haber un recorrido de nueve penales después del mío. Pasaba un poco por ahí lo mío. Don Ángel dijo, no, 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 no pateé. Y, bueno, pateó el Chiri, el cuarto. Y pateó Mario. Creo que pateó Marito Poberní, el tercero. Sí, sí. Que nadie le tenía fe a Poberní. Pero Mario venía pateando los penales. Mario había pateado... Ese día que te dije que le ganamos al Deportivo Español me parece que pateó. Y un día que le ganamos a Lanú en Cancha Central también había pateado y de manera brillante. Muy bien. Pero nadie lo tenía. No, nadie lo tenía, no, no. Nadie lo tenía. Ahora bien. O sea, el mito es cierto. Sí, es tal cual, así. Es tal cual, así. Cuando empiezan el partido, creo que vos vas a iniciar el partido con... Con Da Silva, sí. Con Da Silva, yo muevo ahí. Hay otro mito que vos le decís algo a Da Silva o que miran a la gente como diciendo, ¿ahora qué hacemos? No, yo, no, en realidad yo le dije, sí, claro, me dicen, digo, estos están todos locos, ¿qué mierda hacemos? Vamos a salir a ganar el partido. ¿Vamos a salir 4 a 0 allá? Claro, porque la realidad, nosotros agradecidísimos de que la gente haya ido en masa a ver el partido, pero no tenía demasiado justificativo desde la realidad deportiva que traíamos nosotros de Brasil porque había sido un partido... Nos habían ganado bien. Ni siquiera podemos hablar de baile, pero nos habían ganado bien. Los tipos nos hacen 1 a 0, transcurre el partido, nos meten el 2 a 0 y sobre el final nos desesperamos, manejamos muy mal el partido. Sí, también los brasileños son bravos. Los brasileños eran bravos. El partido era terrible. Sí, sí. Terrible, ¿no? ¿Y Daniel no pegabas? No, Daniel sí pegaba. Él fue pegado. Bueno, en el último con el gol de espectáculo, ¿Daniel hace full? Sí, sí. Cuando hacen el córner, que juegan el córner rápido. Claro, hace full. Sí, se ve que lo toca así, lo molesta. Es full. Es full. Bueno, esa es otra de las cosas que vos te quedaste ahí. Te quedaste con el chacho. Yo me quedé a dormir. No, a dormir. A dormir, no. Me quedé a pasar la noche, pero me quedé a pasar la noche porque había hecho la promesa y me tenía que quedar. Para mí fue un garrón, no fue. Lo cuento como una anécdota hoy después de 20 años. ¿Qué había prometido con el chacho? Que no, que pasábamos la noche en el centro de la cancha. Sí ganaba. Sí ganaba. Sí salíamos campeones. Sí salían campeones. Sí salíamos campeones. Y bueno, sí, porque si ganábamos 2 a 0 yo no me quedaba en la cancha. Obvio. Obvio. Ganábamos, salimos campeones y bueno, yo me fui hasta casa, agarré una radio así con linterna, porque no... O sea, uno dice, ah, pasó la noche en la cancha y uno se la imagina toda iluminada como la vemos habitualmente cuando... Pero no, la cancha está oscura totalmente como es la oscuridad total, la nada misma. O sea, con la linterna había que alumbrar llegamos a la mitad de la cancha y bueno, ahí nos quedábamos escuchando la radio y muchas radios, muchas FM estaban siguiendo a los jugadores que iban a los boliches, que festejaban, a la gente de central, todos nosotros escuchando... Sí, pero había, por suerte, vinieron muchos hinchas. Vinieron muchos hinchas que se habían enterado de la promesa durante la semana y nos acompañaron, hicieron que se haga un poco más llevadera la noche, que en realidad la noche es corta porque como era pleno verano a las 6 y media empezó a amanecer y cuando amaneció ya nosotros considerábamos que era de día y nos fuimos. Estaba cumplida la promesa. Sí, yo me fui caminando a la iglesia, yo me fui a la catedral y a la del Pilar y yo volví a mi casa a las 10 de la mañana y a las 12 fui de 12 a 14, estaba destrozado. Había dormido una hora y media. Pero de ahí te fuiste caminando ¿qué? ¿a la catedral o la del Pilar? Yo me fui primero a la catedral y después a la iglesia del Pilar ¿caminando? Sí, caminando y allá me subí en taxi me subí en taxi aparte que había ido con las zapatillas toppers y media hice 10 cuadras tenía una ampolla atrás iba con las zapatillas acá colgadas acá descalzo descalzo ¿caminando solo por la calle? Caminando solo sí, sí aparte que fue sí ¿esaclado o no? Sí, la gente porque pasaban los colectiveros con las banderines entradas y las banderas tocando bocina un loco solo en un semáforo escuchando la marcha central yo iba caminando los veía los escuchaba claro, pero aparte quién se iba a imaginar que un tipo de descanso es un jugador vamos a partir de saber sí, aparte por otro lado yo no soy un súper católico o sea está bueno pero lo habías prometido sí, aparte era joven y después con los años uno va va haciéndose más planteo con respecto a la religión pero en ese momento dije, bueno lo prometí viste cómo es el miedo hace que uno ahí sí sea católico o sea creciente y fui a una pues fui a la otra y me subí un taxi y me vine ¿te conoció el tachero? no, no me conoció ¿no te conoció? no, me dice ¿qué hace tan temprano saliendo de la iglesia? no, vine a hacer una promesa salía campeón central ah, me dice ¿fui a la cancha? sí, fui y le digo no, pues yo sin que me dejó en mi casa me lo paga que no le dijiste nada no le dije nada llegué, estuve un rato en casa yo no me acuerdo si dormí una, una hora y media no me acuerdo si dormí supongo que con la excitación no he dormido mucho y nos fuimos al programa de 12 a 14 que nos invitó Miguel de Sandori y estaba el Chacho creo que estaba el Chacho Bordoñez Don Ángel y yo me parece me parece no me acuerdo bien no me acuerdo ¿está ocurrido el tiempo yo de mirarlo el partido o no? no, el partido no a veces aparece algún documental así de Fox y esto que van dando y dan imágenes y lo tengo el partido lo tengo sin audio el partido lo tengo así sin relato sin relato con sonido ambiente con audio ambiente sí pero no no le he prestado atención sí, tengo recuerdos yo me acuerdo lo que pasó todo el partido me acuerdo me acuerdo que entre el segundo gol y el tercer gol reales reales o sea, tiempo de juego entre el primer gol y el segundo gol tiempo de juego pasaron cinco segundos que esto la gente no lo sabe nosotros hacemos el segundo gol de tiro libre hace el golpe taco de tiro libre viene todo el tumulto porque yo agarro la pelota en el arco y a mí me viene a pegar el defensor del brasilero que echan me pega a mí y viene el colorado y le pega al brasilero y los echan a los dos en toda esa discusión se pasaron dos minutos pero ellos sacan de mitad cancha ponen la pelota en mitad cancha nos acomodamos el árbitro pita mueven le dan la pelota del contención el contención la para se la da el marcador central el marcador central se la da a Tafarel y Tafarel patea y patea mal y pifia y la gano yo de arriba y le cae a Dacilo Dacilo hace la vuelta se la da a Cardetti siete segundos de juego entre el segundo gol y el tercero victoria deportes calzado e indumentaria deportiva avenida alberdi seiscientos sesenta coquet perfumerías las mejores marcas avenida alberdi seiscientos noventa y seis vení a recorrer el centro comercial paseo alberdi Splanit la cobertura médica del sanatorio de la mujer Planifica tu verano ya Provenzano Piscinas seis cuotas fijas en pesos financiación propia Provenzano Piscinas Godoy 7042 celular 0341 155 868 181 Rosario ¿Qué era una anécdota de la Copa Conmebol? Que le estabas acordando recién ¿Qué era una anécdota que tiene que ver con cuando vos me decías del día que nos quedamos ahí a pasar la noche en realidad bueno que vienen los hinchas que se habían enterado de la promesa y viene uno Diego Baca que había jugado conmigo de chiquito en libertad y un año más grande que yo en el 72 pasamos la noche pasamos la noche a Clara empieza a aclarar el día se va al amanecer y dice que aquella mesa era una de las mesas unas mesas chotas que estaban en el vestuario siempre donde poníamos los mates café la mesa donde estuvo la copa donde va a estar apoyada la copa me voy yo me la llevo yo me la llevo llévate la le digo pero la mesa era re pesada acá las patas de fierro pasá esa mesa para el otro lado de la fosa porque tenemos que saltar la fosa pasála para el otro lado de la fosa ¿porque le habían cerrado todo? sí nos habían cerrado todo sí porque cuando volvimos estaba el canchero después a la mañana estaría durmiendo qué sé yo donde estaba el tipo y nos fuimos y meterla en el auto uno de nosotros era un 147 un auto chiquitito lo bueno es que lo veo yo lo sigo viendo porque cada vez que vengo a Rosales lo cruzo lo cruzo ¿tienes la mesa? sí mi mujer me quedaba ¿tienes la mesa? en la habitación en la habitación en la habitación una mesa color naranja fea una mesa ni siquiera fue una mesa improvisada fue una mesa improvisada totalmente improvisada sí nadie mira las mesas donde están las copas generalmente obviamente no bueno ahora se pone en esa época no ahora la copa la vestía a lo mejor vestí la mesa hoy le poné un gozo bueno en esa época no ¿cuándo tendrás entrar otro medio así como el de ustedes? porque la gente se acuerda si vos les decimos un medio de central a los que son contemporáneos de los 80 en adelante 90 en adelante usted dice Palma Vitamina Cordillo ojo el del central campeón del 87 era un medio campo maravilloso Cornaglia el Pato Gasparini Palma y Galoni bien compensado porque Galoni le daban un poco en la banda izquierda porque por la derecha jugaba el Pichiscudero y después no nos olvidemos el medio campo que jugaba el negro Quintero Mesera Gustavo y yo jugábamos en el equipo de Miguel que bueno pasa que ese que termina ganando tres a cero clásico sí pero la gente no se acuerda de ese medio campo ¿sabes por qué no se acuerda de ese medio campo? porque jugaba el Chelito Delgado y Figueroa el equipo de Delgado y Figueroa y ese equipo nosotros arrancamos peleando el descenso último arrancamos último y nosotros entramos clasificamos y clasificamos a Sudamericana y a Libertadores y peleamos el campeonato hasta faltando dos fechas que terminamos ganándole siete a dos a Boca que Boca viene con un chico de la cuarta más Bracamonte y algún otro que hace cinco goles Luciano Figueroa y le saca el primer puesto en la tabla de goleadores a Nani y se van creo que yo creo que se fueron sí se fueron sí de hecho se fueron dos porque yo me quedé en ese equipo después volvimos a formar un buen medio campo porque se va el negro Quintero llega Mariano Errón se nos lesiona Gustavo empezó a tener unos problemas importantes en los tendones pero llega Ezequiel entonces jugaba Mariano Errón Mesera Ezequiel y yo entonces Miguel nos daba mucha libertad lo que pasa que llegan regresa de un préstamo Cámpora Javi Cámpora llega Belloso que no me acuerdo de dónde vuelve llega el Cervatero González de Talleres que habían dado muy bien y empieza y empieza y empieza y empieza a aparecer el Chaqueño Herrera y empieza a aparecer el Chaqueño Herrera de los cuatro de los cuatro o a los cuatro mejor dicho les tocó lidiar con una brava tenían que reemplazar al Chelito y a Figueroa que se fueron los dos juntos y nos costó les costó a todos si uno recuerda aquel equipo o aquella delantera no sabía quién era el título jugaba el Chaqueño y Belloso después jugaba el Cervatero y Belloso después jugaba Cámpora y Herrera era un quilombo jugaba casi siempre jugaba Marianito Herrón hasta que se lastima cuando se rompe el tobillo Mariano Herrón se estaba recuperando Clarence Acuña y juega Clarence el Brad Pitt chileno y después el Brad Pitt sí él llega bueno él vive en la ciudad donde vivo yo Clarence vive en la ciudad donde vivo yo en Rancagua él salió de O'Higgins de O'Higgins va a la U de Chile aquella U de Chile que dirige Miguel Russo que juega la Copa Libertadores con River y después se va a jugar Newcastle y del Newcastle viene a Central Newcastle viene a Central estuvo un año y medio y tuvo un año y medio y tuvo un gesto muy bueno con Central él se lesiona y Central le dice bueno si vos estás lesionado nosotros nos vemos obligados a renovarte contrato dijo yo les agradezco renúdenme contrato pero yo no voy a cobrar hasta que no juegue oficialmente el primer partido y le llevó dos o tres meses que no cobró nada no cobró no cobró no cobró no cobró no cobró no cobró sí porque claro pero mirá lo que piensa yo lo miraba como bueno pensá que no quedó en las arcas seguramente no quedó en las arcas en las arcas seguramente ahí en las arcas lamentable creería que sí que buen gesto seguramente que lo cobró o sea que vos tenés mirá yo no tenía tanto el medio ese pero a ver fue un buen medio campo porque hicimos un torneo bárbaro fuimos muy competitivos y obviamente no nos alcanzó pero logramos el objetivo principal que era salvarnos del descenso y clasificamos las dos copas no sé si el equipo puede jugar las dos copas en aquel momento sí ah bueno pasa en Chile que o jugaba una o la otra sí sí en ese tiempo sí ¿cuál fue el mejor clásico para vos? el que te queda más en la cabeza ¿el mejor? el mejor a mí me gusta el de Kempe el recuerdo de Kempe por Kempe en sí y Kempe estaba grande y nosotros concentramos al mediodía jugamos a la noche y concentramos al mediodía y no vino Kempe Kempe iba a ir directamente al vestuario y para Newell iba a jugar Mario Zanabria Marito Zanabria que no sé por qué motivo claro bueno iba a jugar un ídolo de Newell que al final no jugó entonces claro nos enteramos que no jugaba y en la charla tenía Marchetta dijo muchacho dice va a ser durísimo y si jugamos con Newell un clásico más allá que sea amistoso un clásico y nosotros jugamos con Kempe que no se puede mover Mario tenía 42 años Mario eso dijo Marchetta nos dijo en la charla somos 10 contra 11 Mario se va para allá hizo el gol ganamos 1-0 con un gol de Kempe las cosas del fútbol insólita que esos jugadores que tienen ese ángel están estrellados porque hizo el gol el hombre no no aparte era un monstruo la verdad que sacó un faso en el vestuario en el entretiempo sacó un cigarrillo bueno pero cuando después no se siguió el partido igual no no se siguió el partido lamentable sí sí le pegaron a Jorge Balbi me acuerdo que le pegaron con la manijita de la canilla con la canilla o sea la desenroscaban y le tiraron y le pegaron por acá y un peligro pero bueno estas cosas que tiene el fútbol argentino que confundimos que nos llenamos la boca hablando decimos no nosotros tenemos mejor clásico sí pero el mejor clásico se suspende hay muertos 2x3 es el mejor clásico el clásico es algo que se vive de una manera muy particular acá en Rosario y ustedes lo vieron de una manera muy particular también sí está claro está clarísimo y más aquellos que tuvieron de divisiones inferiores y el que hincha y el que hincha y el que nació en la ciudad ¿sabe qué? ¿te sacaba el ser hincha? ¿te sacaba por... no pues yo me a mí me provocaba mucha ansiedad y generalmente me subía temperatura ¿te subía temperatura? sí me subía temperatura yo me ponía dos decadrones al año me ponía uno en cada clásico porque me bajaba la temperatura de los nervios la ansiedad la manera que se vive la tensión yo no lo disfrutaba sinceramente no lo disfrutaba ¿no lo disfrutabas? no, ¿qué voy a disfrutar? si era una locura como se vivía si vos... yo pensé que lo disfrutaba aparte disfrutaba cuando va ganando 2 a 0 quedan 2 minutos y pita el árbitro y decía oh qué lindo esto maravilloso estoy tocando el cielo con la mano sí pero lo anterior había sido un infierno o sea Newl pasa a mitad de cancha y te parece que te van a hacer el gol viste que es muy distinto a la sensación que tenés con otro partido un córner contra cualquier equipo es un córner un córner de Newl es un penal y al de Newl le pasa lo mismo yo creo que sí ¿y hoy lo vivís igual o no? ¿los clásicos? ¿de Central de Newl? no, no hoy no hoy no yo estoy enfrascado si bien yo quiero que gane Central que le vaya de maravilla a todo pero yo estoy enfrascado en otra realidad y muchas veces ni siquiera los puedo ver los partidos me coinciden con concentraciones con el almuerzo con merienda con cena con charla técnica con un partido mío la realidad es que no puedo ¿cuál fue el mejor gol que hiciste? la gente siempre recuerda el gol contra Independiente que le hiciste a la línea ¿viste? yo hice un gol muy lindo hice un gol muy lindo en Holanda en el Feyeno en el Feyeno hice un gol muy lindo a un equipo que se llama Bollendam por derecha de primera me la dieron de primera y yo con el arco allá y con la cola apuntando al lateral al juez de línea si se quiere le pegué como venía de primera tres dedos así y se metió así al segundo ángulo aparte de una toma donde la pelota claramente se aleja casi un metro del arco del palo y va buscando la vuelta y entra allá atrás para mí ese fue desde lo técnico el gol más lindo después otros goles son mucho más importantes y esas cosas fue un gol lindo que le hice a Olimpia Paraguay cuando nosotros estábamos casi por quedar fuera de la zona del grupo de la Copa Libertadores y con ese gol clasificamos aquel partido que después era el penal Julito Gaona contra el gol que le hago a Olimpia Paraguay nos permite clasificar a octavo de final sobre el final del partido en la cancha central ese fue aparte fue un gol lindo desde la concepción del gol ¿no? ahora ¿por qué crees que la gente se te recuerda? vos recordás ese gol y decís mi mejor gol fue este en el F1 ¿por qué crees que está tan grabado ese gol a islas? porque después existe un montón de goles también es más goles que sirvieron para salir campeón de la Copa con me gol pero está grabado ese gol ¿viste? es más un muñeco que recrea el gol una escultura tuya yo creo que por lo que hablábamos al principio de la concepción de nuestra formación o sea nosotros valoramos mucho más donde hace un caño de por medio donde hace una picardía el argentino está más relacionado a la picaresca y me parece que la gente lo entiende ese gol desde la osadía que uno puede tener yo cuando te hablaba del otro gol por ahí destaco el gesto técnico el análisis que hace la pequeña computadora que tenemos en la cabeza de tiempo distancia recorrido si yo lo voy a pegar con efecto yo necesito que el efecto vaya de tal manera que la pelota se meta en el arco antes de que se me vaya por la línea de fondo por eso yo por ahí destaco este gol igual el gol de Independiente fue hermoso fue un golazo la verdad fue un golazo porque yo recibo de espalda sabía que tenía un jugador atrás entonces yo giro de tal manera que él piense que voy a partir al arco para que abra las piernas porque diría César el fútbol es hacer trampa en la medida y dentro de lo que el reglamento lo permita hacer trampa con el cuerpo engañar con la cintura con la vista para terminar esta charla te marcó mucho César porque bueno lo tuviste a Pedro hablamos de Don Ángel hablamos de Miguel un montón de técnicos pasaron por tu carrera sí conceptualmente para mí fue el más claro para mí fue el más claro el que hay un libro de Fernando Signorini justamente bueno quien fue profe de César que se llama La rebelión del fútbol y dice algo que a mí nosotros en esta profesión yo estoy lleno de dudas todo el tiempo tengo más dudas que certezas y creo que está bueno tener dudas a partir de las dudas me obliga a pensar y a estar más concentrado y a debatir con integrantes del cuerpo técnico o con colegas y él habla de específicamente dice algo que a mí me aclaró un poquito el panorama porque yo digo ¿cómo hago yo para enseñar a jugar al fútbol? si son todos los jugadores distintos tienen distintas capacidades y Fernando habla de que no se puede enseñar a jugar al fútbol pero paradójicamente sí se aprende a jugar al fútbol a decir ¿cómo se puede aprender sin enseñar? es muy finita la diferencia pero en realidad lo que hace uno como entrenador es guiar y dar herramientas ahora si yo le doy herramientas a cinco tipos y después uno resulta que juega mejor que el otro es porque ese aprendió pero porque tenía capacidades para aprender escuchaste al flaco y es como que dijiste listo sí porque a nosotros nos agarran un momento muy malo nosotros veníamos en un momento malo que el equipo jugaba mal que estábamos torpes si se quiere y el tipo agarró un entrenamiento y sería medio largo de explicarlo pero el tipo nos empezó a dar conceptos paraba la práctica cada cinco minutos y nos daba un concepto y vos veías una mejora rápida del equipo paraba de vuelta porque no le terminaba de cerrar y nos daba otro concepto y el equipo todavía jugaba mejor y terminamos haciendo una práctica brillante y yo dije mira ¿qué es este tipo? ¿qué tiene este tipo? que nos convenció con la palabra y a partir de ahí siempre le presté mucha atención a César ¿cuánto se dio para la cancha central? hace mucho ahora justo este fin de semana de juego central de local me fui con mi señora a Buenos Aires por unas cuestiones que teníamos que resolver pero extraño central central es parte de mi vida que nosotros hoy estemos hablando es gracias a central que yo pueda mandar a mi hija a un buen colegio es gracias a central que en caso de que les pase algo pueda tener buena atención desde la salud es gracias a central que yo haya conocido un montón de ciudades y un montón de países es gracias a central y no me olvido nunca de central siempre pienso en central yo creo que no pasa un día que no piense en central por un motivo u otro central siempre aparece en mi cabeza a la distancia y todo buen cierre de nota ha ha ha